hola amigos como andan todos bueno un vídeo rápido del vídeo de hoy la realidad es que estoy un poco bueno aparte de todas las cosas malas que vienen pasando se me traba un poco la cabeza al leer algunos comentarios en youtube estoy más pegado a youtube que nunca por una cuestión de que claramente el stream no lo tengo todavía falta para que me desvaneen para los que no saben de eso bueno ya lo informaremos estoy muy a full se vino un montón de novedades con lo de la gaming house y todo eso le digo la verdad leí un montón de comentarios que me cayeron bastante mal diciéndome cómo está subido al pónico cuento con otro la realidad es que estoy pensando seriamente en ver la forma de cambiar la manera en la que subo vídeos porque yo cuando estoy estremeando y la gente me dice hablar sobre un tema ya quizá vengo hablando de otro tema y cuando lo subo a youtube sólo subo ese tema en particular entonces no entienden las cosas que digo por ejemplo nosotros nos habíamos peleado ese mismo día con el momo habíamos discutido después fuimos a comer tranquilos y nos llegó un llamado ofreciendo lo de la gaming house y todo eso sabiendo que estábamos cada vez más cerca nos arreglamos mucho nos amigamos y después salió ese vídeo del cual bastantes de ustedes se quejaron que es el vídeo que habla sobre la gaming house la realidad es que aparte de las quejas de checo justo ha subido al pónico de eso que no sé por qué ustedes lo dicen o sea la realidad es que no entiendan por qué les parece eso yo justamente lo que estoy diciendo es que desde arriba lo que estoy diciendo es que lo que estoy diciendo es que la realidad es que se nos abrieron un montón de puertas con esta gaming house que tenemos que aprovechar y yo lo que hago hincapié y en esto es donde ustedes tienen que darse cuenta que no estoy subida a ningún pony y que hay un montón de marcas que le va a interesar tener publicidad en la casa y y yo no quiero que la gente ponga más plata en la casa no sé si se malinterpretó no sé rodri corta los vídeos los edita y todo eso y a veces algunas partes que no se entienden bien no sé para dónde mirar para dónde está la cámara y lamentablemente yo creo que fue un malentendido que un montón de la gente no se da cuenta que hace cinco años y hace mucho mucho tiempo que estamos con el momo craneando todo esto y que pueda llegar a salir y ya tener la casa el lunes en principio podemos ir a vivir ya allá y todo esto para mí es muy importante y no quiero arruinarlo y que ustedes piensen que ahora me creo que soy un capo al contrario también quería contarles en este vídeo que van a venir probablemente tres pibes tres pibes humildes que quieren crear contenido y que son elegidos por la dinastía por la coscuarmi y por mí para que ellos puedan crear su contenido vamos a darle aproximadamente un tiempo a cada uno para ver cómo si la gente los los quiere si la gente los bancas y el contenido que hacen es bueno etcétera pero bueno vamos a darle oportunidades no te digo que soy un presidente que viene y le da vivienda a la gente ni nada de eso pero la realidad es que se use la casa de la coscuarmi para desarrollar talento de la coscuarmi para que la gente tenga un lugar donde encontrar otro tipo de streamers o creadores de contenido en youtube o donde sea volviendo al tema de la marca quiero agradecer a toda la gente que se acercó se acercaron de marcas bastante grandes a ofrecernos patrocinio la realidad es que bueno tienen que como le dije tratar de contactarse con nosotros nosotros vamos a analizar las propuestas y después vamos a buscar las mejores propuestas las mejores marcas ya hay bastante cerradas y voy a seguir cerrando marcas y vuelvo a cerrar el vídeo con algo que me parece importante destacar terminamos el tiempo en el que la gente pone la plata eso se acabó no vamos a pedir como que estamos viviendo solo para crear contenido para la coscuarmi y pedirle plata a la coscuarmi sólo le pedimos que si conocen a alguien que tenga una marca que quiera impulsar su negocio la coscuarmi puede impulsar negocios y ya ha hecho eso entonces me parece que tenemos que quedarnos cuenta que yo no estoy pidiendo plata a ustedes sino que estoy pidiendo que si conocen alguna marca el día de mañana la marca sea la que pone plata en nosotros y apoya y esponsorea a la coscuarmi en fin amigos espero que lo hayan entendido a mí la verdad no me gusta leer comentarios haters sé que siempre van a estar los haters pero quiero aclarar esas cosas porque me parece que yo no soy una persona que subió al poni ni mucho menos por ejemplo voy a dar el último ejemplo el vídeo del millón es el que lo recabo guardando el contexto de ese vídeo es que el chabón se acercó a mi stream y me mostraron un clip en el que el chabón empieza a variar todo lo que hago como si a mí me importará lo que piensa él entendés entonces cuando empieza a variar yo me desquito y hago ese vídeo pero lamentablemente y no es culpa de rodri rodri sacó toda la parte en la que yo lo guardé a él pero no no se entiende que yo estoy contentando todo el bardo que él me tiró a mí en fin cuando una persona te bardea pues o quedarte callado y hacer como que tiene razón o unirte o meterte y bardearlo a él yo me consideré que lo estaba barriendo a él porque me había bardeado a mí en fin no quería que malinterprete ninguno de los vídeos pero bueno siguen malinterpretándolo y yo trato de aclarar todo lo que hago no se olviden y este es un vídeo para youtube no se olviden que el sábado vuelvo a lo que era por dos temas es verdad eso los temitas épicos voy a tomar voy a tocar dos temas épicos el sábado en looking up en la trastienda quedan creo que 20 entradas así que no van a no van a poder comprar mucho pero bueno los que se aponen seguramente van a poder ir así que espero que esto lo suba cuanto antes rodri un saludo para todos disculpen si alguno de los mensajes que hoy se entienden se malinterpretan la realidad es que yo sigo siendo el mismo pibe de siempre solo que ahora tengo una gaming house y estoy a cargo de ello y no quiero dejarla pasar es el sueño que tuve toda mi vida y quiero que las marcas se concentren porque realmente va a haber mucho trabajo para hacer y como les vuelvo a decir y repetir ustedes no tienen que hacer nada solo disfrutar de lo que nosotros vamos a traer para ustedes yo me estoy esforzando así como me ven estoy matado tengo barba pero me la quiero dejar fachera yo estoy esforzando un montón para que todo esto salga y no se me pone posta me pone muy triste que ustedes piensen que yo me subí al poni ahora sólo me importa la guita al contrario obviamente me importa la plata porque yo voy a tener que pagar un alquiler muy caro voy a tener que mantener a los streamers yo no le voy a hacer pagar a los pibes nada con fran nos vamos a encargar de que todo el proyecto salga bien entonces obviamente la plata es importante pero ustedes no van a tener que poner la plata la plata yo estoy seguro que vamos a conseguir marcas que la pongan así que nada chau los amo duro